Dragón desquiciado Responsable de cuatro ciudades De niños arrasados Tengo otra noticia Todo el mundo posan en sus manos Es un gran becine en sus ya Faltes en el ar Attack Attack Faltes en el ar Attack Attack Faltes en el ar Tengo otra noticia Todo el mundo Todo el mundo Ha clavado las manos De una pequeña alicia Faltes en el ar Tengo otra noticia Faltes en el ar Attack Faltes en el ar Faltes en el ar Faltes en el ar Attack Faltes en el ar Faltes en el ar Todas Faltes en el ar Tengo otra noticia La Comenzón de aquellos años perdidos De vez en cuando te molesta el silencio Ya no te invitan a bailar tan seguido Y aunque quieres salir prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente ganando invisibilidad Tratar de parecer normal Ibas a hacer todo lo que se esperaba Pero ya nadie espera nada de nada A veces cuando hay sol levantas la vista Y aunque podría ser prefieres quedarte despierto Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente ganando invisibilidad Tratar de parecer normal No pienses, no dudes, no vueles Arrástrate en el suelo No cambias, no cambias Tú prefieres quedarte dormido Soñando con algo que no se pueda destruir Perderte en la gente ganando invisibilidad Tratar de parecer normal No pienses, no dudes, no vueles Arrástrate en el suelo No cambias No cambias Tú Por eso No cambias Pen 베estrero No cambias Per celebrar No cambias Tareas Tareas Em cantidad Me quedron Poca pystras Te El todo dividido en todos Se ve tan claro en tus ojos Y prende de la enredadera que sale de ti Es la belleza de las plantas Que siempre hacen juego con todo Y cada uno a su modo lo debe advertir Y lleva las hojas de un libro Y el sonido del mar adentro Y cruza por el cielo abierto Y llega un jardín Se desparrama entre mil manos Se enreda pierna, pecho o codo Y me sumerge de algún modo en el fondo del mar Me dice aquí estarás seguro Aquí no se aplican las reglas O nada más que las eternas Que son las que hacen la tierra girar Nada tienen despejar Saber nadar a mi edad Y eso tuve que elegir Subir o dejarme hundir Respiro sin temor del agua Y veo cosas que me asustan Pero son las que más me gustan Por eso desciendo en un tobogán Y pido las explicaciones Y aunque no tiene por qué darlas Se sienta, me mira y me habla De todo lo que yo la quiera escuchar Y exijo ver esas raíces Y ella contesta cuando quieras Y todas las demás tonteras Que a mí se me ocurre Las hace por mí Y se alimenta desde el agua Desde el reflejo de la vida Y cura todas sus heridas Con un movimiento que hace al bailar Me siento el único testigo De la belleza Aunque no es cierto Pues cada cual tiene su templo Y yo tengo el mío en el fondo del mar Nada tiene de especial Sabes nadar a tu piedad Y eso tuve que elegir Subir o dejarme hundir Y así De la belleza Guida Más Los enanos de la cueva nunca salieron de ahí Dibujaban cosas feas que les hacían reír Y de noche se drogaban para poder resistir Otro día más de encierro sin tener a dónde ir Cuando tenían visitas partían por escuchar Silenciosas sonrisitas corrían por el lugar Uno estaba deprimido, el otro siempre estaba mal Terminaban por burlarse de cualquier cosa igual Opiniones para todo y nunca nada que mostrar Sabían todo sobre ciencia a menos experimentar Desde adentro de la cueva veían la gente pasar Se reían de su ropa y de su manera de andar El que había tenido novia de eso no quería hablar Sería un día de la cueva y nunca lo volvió a buscar Y fue cuando se dio cuenta que no todo era pequeño Y a todos los que conocía los dejaba ser su dueño Yo los conocía poco cuando supe que los dos Se murieron una tarde en que ardía mucho el sol Nunca nadie supo por qué o qué fue que los mató Y al llegar la Navidad a todos se les olvidó En la policía hablaron de un efecto residual Provocado por las cosas que usaban al cocinar Aunque todo en su despensa sean productos seguros Nunca se sabe con los accidentes del futuro Aunque todo en su despensa sean productos seguros Nunca se sabe con los accidentes del futuro No se sabe con los accidentes del futuro Aunque todo en su espensa sean productos seguros Nunca nunca se sabe con los accidentes del futuro En el resto del futuro En el resto del futuro En el resto de la nước En la clase de la muerte No tengo clases, me voy mañana Tampoco creo en los encargos Ni en melodías tan contundentes Que se ven más que se sienten Y pensé en algo en Pensilvania Salí a las ocho en la mañana Cargué unos discos con mi parado Vendí el boleto del gran Santiago Conocí a un tipo real solito Que me ayudó a vestir mis barcos Aunque él sabía y me advertía Que no hay mar en Pensilvania No le hice caso, me dijo chao Y me fui a bordo de un lado Estaba solo y sin paredes Había perdido algunas redes El mar me hablaba y me decía Solos tú y yo, ¿qué te parece? Un encuentro mortal entre el hombre y el mar Para saldar cuentas pendientes Si te logro ahogarte Quedas a cenar Un tiburón te invitado Viene Y si vences al mar Lo puedes secar Tomar la tierra Cuando te ves Hice las velas Salvé con vida Quiero llegar A Pensilvania Alguien me espera Es un fantasma Con una identidad extraña Seré otra cosa Seré yo mismo Habla en un idioma distinto El mar se acuerda De mi escapada Por eso de navegar ahora nada Por un mar y un vuelo A ver si el cielo Quiere llevarme a Pensilvania A Pensilvania A Pensilvania A Pensilvania Yo escribo en mis propios papeles Te cuento lo que te dijeron El que va durmiendo de día De noche se queda despierto Se dobla y nunca se estira Y se le olvida Y se le olvida El pensamiento Las últimas voces del día Se quedan pagando En los cerros En donde construyen salidas Que hacen juego con el viento Se unen las más parecidas Y las caza el sentimiento El que hace sus propias canciones Escribe la piedra más dura Porque otros aprenden sus rimas Y cantan la misma amargura En la misma amargura En la misma amargura En la misma amargura No hablan En la misma amargura Lo que haceres Por eso recoge tus balas Lo mismo que escuchas Lo dices Por eso recoge tus balas Lo mismo que miras te observa Lo mismo que ignoras te olvida Yo escribo en mis propios papeles Tú escribes en papel ajeno El que hace sus propias canciones Escribe la piedra más dura Porque otros aprenden sus rimas Cantan la misma amargura El que hace sus propias canciones Es como un pedazo de hoja Al que otros le soplan sus rimas Y va saliendo otra cosa Y va saliendo otra cosa Y va saliendo otra cosa Un hombre hablaba, nunca veía, nunca atendía Se hacían los sordos a que escucharan yo lo sabía Tenían mejores divertimentos en la ventana Para los santos la cosa empieza el fin de semana Yo retenía lo que decía cuatro mil veces Pero había otro que lo decía muchas más veces Sabía todo, sabía nada, siempre sabía Cuando me cuentan no me lo creo Siempre está el día Siempre se mueve, nunca se espera Llevan la sombra de su cartera Pierden los ojos en la azotea Pierden los ojos en la azotea Pierden los ojos en la paarrame Por ahí va por ahí va Ando en la calle, ando en la feria Ya vuelve más tarde, es la respuesta para los que llegan a cobrarle Que en las noches abra cadabra ya no estoy muerto Cuando su esposa le atrepe el grito dice lo siento Ella prefiere donde se mueve salir de casa Tiene un secreto que me revela cuando estoy cerca Yo ya no hablo con esa gente porque me enferma Perdí las manos, perdí los dientes y una respuesta Siempre se mueven, las esperan, cubren la sombra con su vertera Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Si acaso el día de hoy, no sé a dónde voy, solo sé llegar Siempre se mueven, nunca se esperan Por ahí van, cubren la sombra con su cartera Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Se acaso el día de hoy, no sé a dónde voy, solo sé llegar Se acaso el día de hoy, ya no sé quién soy, solo sé llegar Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Pierden los ojos de la soltera, por ahí van Sabes, sabes conversar porque hay solo una mesa Cada día en tu cabeza cosas frescas que adivinar Como que hay dentro de un irio Como que hay fuera de un tiempo Trato de hablarte y te oigo escuchar Sabes, sabes decidir porque hay solo un mundo Si se cambia un momento, el momento es que sigue siendo igual Dime que hay dentro de un irio Dime que hay fuera de un tiempo Trato de hablarte y te oigo escuchar El sonido del eco de nuestra pared No hay luces en el mar Es el reflejo del salar El salar No hay luces en el mar Sabes, sabes responder porque hay solo una pregunta Que aparece, que aparece, que se oculta en tu alma No hay luces en el mar No hay luces en el mar Es el reflejo del salar Es el reflejo del salar No hay luces en el mar No hay luces en el mar Es el reflejo del salar El salar No hay luces en el mar 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 Pedro hablaba de lo que sabía Se quedaba quieto al despertar Nunca comprendía esas mejorías Vida sana que le prometía alzar paz Alzar paz Nunca usaba máquinas del tiempo Respondía siempre al capitán Ahora está muy lejos Ya nadie lo mira Escondido inventa meridianos En el mar En el mar Su madrina Sabe lo que hace Se lo dijo un día al despertar Hay que dejarlo en una cajita En el centro de una pieza oscura Baja Tampoco 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Es una huella bien hecha pero ya no me interesa. Es una huella muy rara, es una huella muy loca, es una huella muy mala, pero es una huella bien hecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.